Perú, progreso para todos. La ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, junto al presidente de la República, Ollanta Humalatazo, inauguraron en la localidad de Chuncara, en el distrito de Pichacani, provincia y región de Puno, obras de electrificación rural con una inversión de más de 17 millones de nuevos soles que dotarán de energía a 168 localidades para beneficio de más de 15.000 habitantes. Es para mí particularmente grato, con la presencia de los dignos representantes de estas hermosas tierras, de nuestro querido Perú, hacer entrega a ustedes de una obra de electrificación rural que demuestra el resultado del compromiso que hemos asumido al reto del señor presidente de la República, Ollanta Humala, de atender las poblaciones pobres de este país, en especial las localidades rurales, aisladas y en zonas de frontera, con el apoyo de los gobiernos regionales y locales y las empresas eléctricas. El Ministerio de Energía y Minas, dentro de sus acciones, viene implementando el Plan Nacional de Electrificación Rural para atender las poblaciones pobres del país, en especial para el departamento de Puno. En ese sentido, la ministra Ortiz indicó que en la región de Puno se tienen programadas 15 obras de electrificación, con una inversión total de 214 millones de nuevos soles que beneficiarán a 287.000 habitantes. Por su parte, el presidente Ollanta Humala resaltó que su gobierno está trabajando fuerte en una serie de proyectos de infraestructura que beneficia a la población. Va a haber tiempo para que conversen con sus hijos, va a haber tiempo para que sus hijos hagan sus tareas, va a haber tiempo para disfrutar de las noticias, disfrutar de las buenas noticias, disfrutar de los programas de televisión y de nuestras computadoras. Así que esto va a cambiar. Y ¿sabes qué, Rosa María? El siguiente plan es energía trifásica, energía industrial, para que puedan poner sus negocitos acá, motorcitos, aserraderos, etc. Es decir, ¿hace cuántos años, hace cuántos años debimos hacer esto? Esto se debió haber hecho hace por lo menos 50 años. Por eso digo que el Estado tiene soroche, pues no llega a Puno. No, entonces, en Lima ya tenemos luz hace como 100 años. Pero ¿por qué hemos esperado tanto tiempo? Pichacani, Tarakei, ¿por qué hemos esperado en tantos sitios? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que esperar? Porque probablemente el Estado pues no quería subir a Puno. Solamente ahí venía Puno para ver los carnavales. Pero se olvidaba que después de los carnavales la gente venía acá con su Petromax, con su lamparina querosene, con su mechero. ¿Y cuánto tiempo hemos vivido así? Muchos hemos pasado nuestra infancia entre mecheros y Petromax. Eso no se merece a nuestros hijos. Tenemos que darle a nuestros hijos algo más de lo que la vida nos dio a nosotros. Y para eso, este presidente va a ver que eso se cumple. Tenemos que darle su electricidad y tenemos que trabajar esos proyectos que Percy nos ha dicho. Así es, todos estos proyectos tenemos que trabajarlos y sacar adelante a la agricultura en Puno. Sacar adelante a la crianza de camellos en Puno. A la fibra de nuestra alpaca. Necesitamos recuperar Puno para los puneños, para nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. Perú, progreso para todos.